¿Qué es el gas natural para Trocoposo? Sí, muy contento, era un viejo sueño traer el gas natural para Trocoposo, era el barrio que nos faltaba de la zona rural. Son tres barrios, ya puesto viejo se puso el gas en la escuela, los chañales también, ahora faltaba este barrio. Y bueno, es muy importante porque somos la única ciudad del país que está llevando gas natural a las zonas rurales, que eso no existe. Y la verdad que lo hicimos gracias al aporte del gobierno de la provincia, al aporte nuestro y los empleados municipales también colaboran. Junto con los vecinos, los centros vecinales juegan un papel muy importante en esto y hoy podemos decir que sumamos dos escuelas más con gas natural. ¿Cuántos alumnos se van a ver beneficiados de esto? Y vos tenés más o menos un promedio de unos 300 alumnos, pero también hay vecinos porque los que son frentistas de la nueva red se van a ver beneficiados también. ¿Y qué obras vienen a partir de esta inauguración? No, este año tenemos proyectado mucho más. Lo más prioritario que hemos fijado para este año, y que lo vamos a anunciar al Consejo Liberante la semana que viene, va a ser el gas para el parque industrial. Es fundamental poder llevar el gas allí. Es una obra bastante grande, son como 30 millones de pesos, pero nos garantiza que vengan muchas empresas. Nuestro objetivo es que en el parque haya empresas que generen 500 puestos de trabajo en los próximos tres años. ¿En este caso cuánto ha costado la obra y el financiamiento? La obra tiene un general nuestra de gas. Nosotros hacemos una inversión anualmente de todas las obras, solamente esta, entre 15 y 20 millones por año. Es un esfuerzo muy grande y esta obra ha tenido también el acompañamiento de la provincia porque al ser zona rural nos ayudaron a poder cubrir costos porque las distancias son bastante grandes. Mencionaba también a la cuadrilla de gas. Por supuesto, se ha capacitado, son gente que está capacitada, que trabaja permanentemente y que le ha dado siempre mucho ímpetu a estas obras. Bueno, es una obra que se inauguró en zona rural, como lo dijo nuestro intendente, es la única ciudad en el país que está inaugurando este tipo de obras en zona rural. Esta etapa consta de 1.700 metros, que hasta ahora se han conectado aproximadamente 30 vecinos, que va a beneficiar tanto a la escuela como al jardín de troncoposo con el suministro de gas natural. Como ustedes saben, en las épocas de invierno, este es un servicio esencial que tenemos que tener. Así que, bueno, muy contento por poder haber finalizado esta obra antes del inicio de clases. ¿Ya se habían realizado algunos tramos anteriores? Sobre Pedro Pata, se fueron trabajando por etapas, concluyendo acá ahora en el colegio de troncoposo en Mariano Moreno. La idea con esto es continuar, que varios vecinos se vayan sumando, ir programando etapas, porque tengamos en cuenta que en zona rural son lotes enteros que hay que cubrir con la red. Así que, bueno, esperamos el pedido de cada vecino para ir incluyendo en el listado que se está conformando para que puedan adherir al servicio. ¿Cómo tienen que hacer el pedido? Se tienen que llegar por la oficina de obras públicas, ahí los chicos les van a tomar los datos, se presenta una planilla en ecogás, en base a eso se abre una carpeta, que es un expediente, y bueno, eso más o menos las obras están tardando en conexiones entre unos tres y seis meses. Bueno, la inversión en total de la obra hasta ahora se está llevando cinco millones de pesos. Por ahí, todo depende de la cantidad de frentistas que vos tenés en zona rural. Como es un lote completo, no en todos los lotes, tenemos promedio entre dos y tres frentistas, entonces va a depender mucho de eso, para cada vecino.